Ladies and gentlemen, lo digo en inglés, viste, porque no se lo abandran. Hoy tenemos el gusto de estar con un músico que fue el líder de una de las bandas más importantes de Latinoamérica, si no la más importante de Latinoamérica durante más de 15 años. Tuvo otras bandas, como Koala y Bozarrón, y Stres, no nos olvidemos tampoco. Acaba de editar su capricho electrónico y ahora está mezclando su tipo de música. Un tan esperado discosolista. Con ustedes, Adrián Clark, más conocido como Gustavo Cerato. ¡Bravo! ¿No te gusta mucho lo capricho electrónico? No, está bueno, está bueno capricho electrónico. La banda más importante de Latinoamérica. Si no, la más importante. Si no, la más importante. ¡Ah, está bien! Si, ¿sabes que ya se me borronea? Porque ya no sé siquiera si lo soñé. Vos viste mucho Men in Black y Marz Atán. Bueno, yo veía mucho de ese tipo de cosas y es porque tenía esa inclinación. Pero no puedo considerar que ahora siga. ¿Pero crees que existe vida en otros planetas o no? Bueno, sí, creo que existe vida en otros planetas, estoy seguro. Es muy posible hasta además de que estén acá. ¡Susha! ¡Susha! No, yo creo que María Carrey. O Ricky Martin. Sí, Ricky Martin es, yo creo que es hidrocefálico, es otra cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Me explicas hidrocefálico? Viene del agua. Yo le diría algo como que la cúmula del mar. Hay una vista que los ojos los tiene un poco hacia... ¿Por qué están separados? Están un poco separados. No quiero hablar, igual. Todo el mundo habla Londres, viste, o sea, vas a Japón, vas a Chicago, cualquier lado. Todos hablan de Ricky Martin. Ricky Martin. Y ahora está con un éxito en Estados Unidos porque canta en inglés Ricky ahora también. ¡No! Bueno, pero no quiere hablar de Ricky Martin. Hablemos del disco nuevo. Eso realmente se hizo oculta. Y la sensación de acá no está pasando mucho, eso. Salvo mi disco. Muy bueno. El que estuvo en Los Ángeles con Blur fue Alfredito, que aparentemente les hizo un regalo, que les gustó tanto que lo usaron en el show. Adelante. Sí, vamos de vuelta. ¿Qué? Te cagué todo. ¿Me cagaste el copete?